que esta pegado bro tira para arriba, para arriba, tira que esta pegado bro no, no, tira para arriba que esta pegado si lo estoy notando que esta pegado es un pulpo que estan regalosas esas piedras eh tira, tira hordado es bro se esta yendo para allá el cabrón tu, tu que estas tocando el hilo tu que estas tocando y si lo levantas y tu no lo coges porque esta pegado esta pegado en el suelo necesitamos algo para pegarle al pulpo y que salga de ahí esta vez este se va a tu te ha dado celebre que se le rompe hilo que se le rompe hilo después es que tiene un 16 esta difícil de la parte tu hay que conseguir un puto palo bro el gancho, el gancho con la caña ah hay un gancho allí yo no se donde esta el gancho el gancho si sale tu, tu, que tienen un gancho tu no te preocupes no te preocupes que este lo va a comer tu hoy con patata no, 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 tranquilo, tranquilo que se rompe no te preocupes no te preocupes tu, 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 tu.